Ella decide no detenerse Decide que no ha vuelto atrás Ella decide que será Solo una vez Decide mostrarse voraz Nuestros cuerpos son Hambre y carne Somos muy poco más Pero me gustas porque eres diferente Y quizás me quedas porque soy diferente Y quizás me quedas porque eres diferente Naya le gusta que seas discreto Porque ella no calcula riesgos A ese bello ser Tan angelical No le importa que seas especial Nuestros cuerpos son Hambre y carne Somos muy poco más Pero me gustas porque eres diferente Quizás me quedas porque soy diferente No os dejaré Sólo no me gustas porque eres diferente Reducido amor No os dejaré No os dejaré Nuestra capacidad De amar En el poder En este señuelo Nos va Mal hecho Pero me gustas porque eres diferente Quizás me quedas porque soy diferente Pero me gustas porque eres diferente Quizás me quedas porque soy diferente Pero me gustas porque eres diferente